A ver, bueno, vamos a usar eso Eso es para hacer unos massages Ok, de Dated Ocean Ok, vamos, vamos, vamos a hacer unos massages Me llevas el producto, muy bien Hola a todos, ¿cómo están? Nico Bolsico aquí Quiero decirles que puedes ver el Metrotown's Grand Lounge que se instaló en 12 de marzo donde yo fui a guest speaker con mi amigo Gretchen Ro y hablamos de muchas cosas Uno de los temas que hablamos fue ¿Cómo es importante tener una buena actitud? No solo durante la pandemia, pero en la vida Y cómo es mucho más importante tener contacto Y también hablamos de inversión y lo que es el rol de real estate Y cómo es importante tener un futuro para tener un futuro más seguro So, swipe up, enjoy Bye-bye Y lo que es importante es invertir hoy para tener un futuro más seguro So, swipe up, enjoy Bye-bye ¿Qué es lo que voy a elegir? 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 Ay, bueno, la oreja de la pochi Ay, pero cómo es Ama la pochico La ama, la ama, la ama, la ama Eh, you love pochico so much Ay, está bueno, bueno, bueno Bueno, ahí pochico está No leí tan a la otra No, 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 no Ay, heartburn Ay, pero bueno, la oreja de la pochico Ay, pero bueno, la oreja de la pochico Hola, hola y bienvenidos a la segunda edición de la época de las bicicletas de todos los terminales en la Dubobin En la próxima edición Romney ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!